En el nuevo ciclo de conversaciones que se prolongará hasta el 13 de noviembre, el gobierno y las FARC hablarán de la posibilidad de decretar cese al fuego bilateral y definitivo a partir del 1 de enero del 2016. Según el gobierno nacional, en la ronda que se iniciará este martes, ideas avanzan rápidamente hacia el alto al fuego con la verificación internacional y concentración de los guerrilleros de las FARC en zonas previamente determinadas. Mientras se discute el cese al fuego, continuará la discusión del documento de 75 puntos sobre justicia transicional anunciado el pasado 23 de septiembre, en el que se planteó que el 23 de marzo sería la fecha definitiva para firmar el acuerdo que ponga fin al conflicto.